Las crisis en el capitalismo son inevitables, tienen que ver con la sobreacumulación de capital y la superproducción de mercancías. Otra cosa también que está destruida en su legitimidad en esta crisis del capitalismo es la idea de que el capitalismo podría, por ejemplo, mantener un camino de virtud, de crecimiento permanente porque es inevitable la previsión de Marx de que existe una tendencia a la caída de la acumulación del capital y que la tendencia natural de los capitalistas es inversionar pesadamente en la tecnología disminuyendo el trabajo vivo, la paga el trabajo vivo en la primera parte de la ecuación de la acumulación del capital. Pero el que produce el capital también es el que realiza el capital por el consumo en la segunda parte de la ecuación. Entonces no es posible que tú hayas solamente inversión en tecnología, en máquinas, haciendo con que la generación de mercancía se amplíe porque se amplía con la tecnología cuando nadie podrá consumirla en la otra parte de la ecuación del capital y cuando no se realiza la segunda parte de la ecuación lo que pasa es que la gente intenta encontrar maneras para engañar esta tendencia que es la manera como el kinesianismo propuso. O sea, dicen, ponga el Estado para poner plata en la segunda parte de la ecuación y entonces equilibraremos todos. Esto fue intentado después de la segunda guerra mundial, pero fue intentado porque hubo la segunda guerra mundial, porque hubo la destrucción de decenas de millones de vidas, porque la consecuencia natural de la crisis siempre es la guerra, siempre es porque el capitalismo necesita de la guerra. Por esto nos ofrece otro futuro a la juventud. Cuando la recuperación de la economía pasa, ¿cuál es la tendencia? Es que el mercado, las ganancias no bastan, porque la tendencia general del sistema es que la tasa de lucro se baje y no que se permita una acumulación permanente de la más valía. O sea, el mercado no puede ser el elemento, y esta es una tesis que ha sido destruida por esta crisis, es que el mercado no puede ser, no existe autorregulación del mercado que pueda dirigir todos los aspectos de nuestra vida. Y como jóvenes, nosotros tenemos que decirlo claro, no estamos a la venta, nuestro amor, nuestra sensibilidad, nuestros conocimientos no están a la venta, nosotros no podemos vivir en un mundo donde la mercancía diga todo lo que somos. No es posible admitir que el futuro de nuestra juventud sea solamente esto, el cambio de mercancía. Nosotros tenemos que tener otras preocupaciones, porque nuestra sensibilidad no cabe en esto, la naturaleza no cabe en esto. Y también es preciso decir que la crisis capitalista coloca claramente para nosotros que es necesario otro modelo, otro modelo porque concretamente está destruyendo el planeta. Nosotros no podemos admitir que ellos sigan diciendo que el mercado sabe lo que hace, porque en hecho no sabe, fue necesario el Estado para ayudar el mercado. Otro elemento de esta crisis que es importante subrayar, existe un cambio en la correlación de fuerza y existe la posibilidad de un nuevo multilateralismo. Esto no es una cosa necesariamente positiva, pero en hecho la imposición del poder unilateral de Estados Unidos ha fallado y existe una nueva correlación de fuerza y el desarrollo desigual, una contribución importante de Lenin, muestra también que es natural el proceso, natural en el sentido histórico, no estoy hablando de una cosa natural como se dice, pero que lo que pasa es que el imperio estadounidense está cayendo y existen otros actores. Y América Latina es un otro actor y su integración puede cumplir un papel democrático de avance y China también puede contribuir. El mapa del mundo está cambiando. Nosotros tenemos que nos apercatar de esto para comprender las maneras como la lucha nacional y la vigencia de la lucha de clases puede contribuir a una otra realidad. Entonces yo creo que estas categorías pueden ayudar a comprender un poco los retos de la juventud sindicalista en este periodo y lo dijo incluso Alan Grispan, que dijo ante el Congreso americano que la gente pone su vida, maneja su vida de acuerdo con determinadas convicciones y que él tenía una convicción por 30 años de que los mercados sabrían lo que hacer y sabrían cómo conducir la sociedad y esto es una mentira y esto lo dijo Alan Grispan. Alan Grispan lo dijo. O sea, es necesario comprender por qué no es posible seguir en la noche en el liberal. Porque hay una mentira en el liberalismo que es necesario desmascarar para la gente, para que comprendan lo que está pasando, para que sepan que nuestro sufrimiento, el desempleo, todo lo que está pasando, la destrucción de la naturaleza, el sufrimiento psicológico que es porque pasa la juventud, toda esta infelicidad, la guerra, las agresiones, esto ocurre porque no es posible que la humanidad permanezca bajo la lógica del mercado y de media dúzia de familias de un por ciento de la humanidad que destruyen miles y miles de vidas, millones y millones de vidas para mantener su poder. Y esto es necesario decir con mucha fuerza para que la juventud sindicalista pueda tener en sus manos la bandera de la lucha en contra del capitalismo, para que la gente pueda también comprender la causa de su sufrimiento, como dijo mucho bien la camarada grega. Yo quería, para terminar, decir que sigue vigente sobre todo la contradicción fundamental del capitalismo. La producción es cada vez más colectiva. Nosotros estamos cada vez más vinculados. La solidaridad es un imperativo en el proceso productivo. Miren lo que es la piratería. Existe un combate a la piratería que dice que es equivalente a un crimen, ¿no?, porque sería un crimen al derecho autoral, pero la verdad es que el conocimiento tiene que ser libre. La verdad es que la industria cultural está en falencia y no puede conseguir acobrarnos por el conocimiento. Entonces, que se paguen los derechos autorales de la creación de la rueda y el fuego a los africanos. Que se pague ahí. Y vamos a ver cuántos derechos autorales hay que pagar para África. Si estamos hablando de derechos autorales. O sea, es imposible. Es imposible. Y el conocimiento tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Por esto, todas las tecnologías permiten esto. Tú puedes crear arte. Tú puedes, por la Internet, distribuir arte gratuitamente. Tú puedes producir también. O sea, la propia tecnología del sistema apunta para la fraternidad, para la distribución del conocimiento y no para garantizar la relación de producción que se mantiene. Porque Marx también dijo, existe un momento en que el sistema está amenazando a caer cuando las relaciones de producción no tienen correspondencia con la fuerza productiva. Esto es la historia del capitalismo. O sea, lo que está pasando ahora es esto. Las relaciones de producción no pueden garantizar la sobrevivencia de la especie. No pueden garantizar siquiera la reproducción del propio sistema. Y el proceso que existe es un proceso de caída de las tasas de ganancias y el capital ficticio va creando esta ilusión. Pero esto no seguirá. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que conocer estos elementos para armármolos para la lucha. Porque solamente la lucha reivindicativa en el marco de nuestra categoría no puede apuntar el camino del socialismo de que necesitamos. Y esto es clasismo también. No es solamente la combatividad del que lucha, pero la comprensión de la ciencia avanzada que permite destrozar ideológicamente las armas de la burguesía que intenta engañarnos, pero no puede esconder ni la verdad, ni el curso de la historia. Compañeros y compañeras, nosotros estamos en un periodo de transición. Cambia el mapa del mundo. Cambia el mapa de la América Latina. La juventud tiene sí posibilidad de dar un gran contributo, una gran contribución al proceso revolucionario, pero tiene también que renovar su pensamiento. Tiene que conocer las lecciones del pasado, pero con la mirada al futuro, con creatividad, con iniciativa, con poesía, porque este fue el camino de los antiguos y este es que pueden enseñarnos. Y creo que nosotros no tenemos otra bandera en este tema de la lucha en contra de la crisis capitalista, que es que la juventud no puede pagar el precio. La juventud no puede pagar el precio. Esta debe ser la bandera de la Federación Sindical Mundial. Tenemos que decir claro en cada uno de nuestros países que la juventud no acepta que en cuanto a los banqueros tengan todo ese imprimas, miles y miles y se deshidraten para que salven a los banqueros y al sistema de explotación. Nosotros seamos jugados en la miseria, en el desempleo, en el hambre y en una situación de vida terrible. Esta debe ser la bandera de la Federación Sindical Mundial para enfrentar la crisis capitalista y defender sí que el socialismo es posible, es una sociedad más avanzada, que puede sí congregar los diversos intereses de la humanidad en torno de una vida mejor, porque la mercancía y el mercado ha mostrado que no es posible seguir de la manera como estamos.